un saludo especial hasta méxico para nuestro amigo gabriel a quien nosotros consideramos parte de la familia Ritza hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial en el cual lamento decirles pero esta va a ser la última ocasión en la cual vamos a trabajar con la fuente tx nos hemos extendido tanto hasta este momento trabajando con este tipo de fuentes porque sabemos lo común y lo importante que son en el medio lo ocupamos para el laboratorio lo ocupamos para nuestras computadoras lo ocupamos para nuestros experimentos en fin tenemos un montón de formas de poderla utilizar acá está la fuente que estamos reparando si tú no has visto la primera parte no vas a entender esta así que te invitamos a que puedas seguirla y pueda ver ese tipo de material en el link que te dejamos por acá tú puedes ver el contenido agarrar el hilo de las cosas y poder seguir con el curso de las fuentes a tx en nuestra página web encontrarán mayor información y encontrarán contenido escrito para que ustedes puedan descargar o material extra para que ustedes puedan encontrar una forma más viable de poder repararla pero ahora en adelante trabajaremos con la última parte a donde identificaremos en la fuente secundaria o sea en la fuente de salida los voltajes que hacen falta porque verificamos que en la fuente primaria teníamos voltaje vamos a revisar en la fuente secundaria y vamos a rastrear porque no tenemos voltaje o cuál es el pulso que se está perdiendo ahora bien quería hacerle la más atenta invitación para que a todas esas personas que nos están viendo por primera vez se suscriban si este material está de acuerdo a sus necesidades o está de acuerdo a sus intereses suscríbete activa la campanita que te aparece aquí arriba o déjanos un comentario para que nosotros podamos mejorar y podamos acercarnos más a ustedes queremos agradecer también a todas esas personas que nos comentan y a las personas que se hacen participe en nuestros vídeos en vivo los días viernes a las nueve de la noche hora de centroamérica y en toda ocasión espero verlos en esta segunda parte de este vídeo que entraremos ya a la práctica de taller y los espero ahorita en taller bueno amigos continuando con lo que es la fuente acá tenemos como habíamos explicado en el vídeo anterior la fuente primaria que comúnmente siempre va aislada por medio de simbología en este caso tenemos estas líneas amarillas las cuales si encontramos voltaje en esta parte lo que tenemos que identificar es cuál de todas esta parte de la fuente secundaria es la que activa el voltaje para saber cuál activa el voltaje primero lo que tenemos que hacer es identificar el punto en común para identificar el punto en común primero tenemos que saber cuál es pso y cuál va a ser el pulso que va a habilitar o deshabilitar la fuente para ello si yo vengo en esta ocasión conecto nuestro multímetro tengo el positivo y aquí voy a conectar el negativo en este otro de acá enciendo la fuente y no tengo voltaje tengo que identificar cuál es el pulso que hace que active pues para ello tengo que revisar a donde en la parte primaria se encuentra el relay o sea el relé que conmuta y da paso para la parte secundaria como nosotros ahorita encendemos acá y no escuchamos que se active o se desactive vamos a empezar a analizar porque posiblemente ese voltaje es el que se haga falta este voltaje es similar al voltaje que ocupan los televisores lcd o plasma o led que ocupan un voltaje de encendido ese voltaje de encendido es el que recorre la mayoría de partes de las fuentes y lo que hace es que da un pulso al microcontrolador o al microprocesador para que éste pueda encender en este caso este tipo de fuente no lleva un microcontrolador sino que lleva etapas la etapa de la fuente primaria y la fuente secundaria pero para que se active la fuente secundaria tiene que llegarle un pulso al relay para que ese relay habilite o deshabilite ahorita voy a desconectar esto voy a chequear nuevamente el voltaje de la fuente primaria voy a subir aquí el voltaje a 1000 voltios por cualquier cosa estos son los capacitores ahí podemos ver que tengo 122 voltios o sea que si se está habilitando la primera parte y vamos a buscar la segunda ahorita vamos a comenzar con eso bueno vamos a darle vuelta acá nos fijamos aquí en la parte de abajo está el relay que el relay viene siendo este que está acá estos contactos como podemos ver este con este desde aquí es este relay un colega que nos comentó que porque no deshabilitamos la tarjeta del chasis pues es más fácil manipularla así porque a la hora de estarla conectando y desconectando podemos dañar este está otro este otro módulo que está acá que es el módulo de potencia final o la salida final de este tipo de fuente es por eso que no sale más fácil manipularla de esta manera ahora el relay si no me equivoco como hasta el momento yo no he escuchado que habilite o se habilite el relay tiene que estar comúnmente abierto y a la hora a la hora de accionarse tiene que quedar comúnmente cerrado vamos ahí está está comúnmente cerrado o sea que está haciendo al revés cuando yo estoy encendiendo la acá que yo le habilito y le deshabilito el pulso lo que va a hacer es dejarlo abierto o sea estoy todo lo correcto el relay no va a trabajar no va a trabajar si no hay ese pulso ahora ese pulso tiene que ser el pulso de pso entonces voy a chequear acá nosotros hacemos un zoom a esta parte podemos ver que ese relay es manipulado por este transistor que está acá este transistor pequeño este es la resistencia de base del transistor y este es el diodo que podemos ver acá que es un diodo como de protección vamos a medir si ninguno de esos dos elementos está en corto esa es una forma de saber si está bueno o está malo voy a chequear acá hacemos un zoom podemos ver ahí me está midiendo el transistor y este es la base y este es el colector o sea este es el colector y este es el emisor está bueno si lo mido a la inversa me está midiendo el diodo que tengo aquí con él no hay ningún corto están buenos o sea que esta parte está buena tengo que rastrear si ustedes se fijan en esta parte de acá voy a empezar a rastrear el voltaje y el voltaje para comprobar hasta donde llega tengo que identificar primero un capacitor estos capacitores que están acá que son los capacitores grandes son los capacitores que nosotros medimos de la fuente primaria ok como ya tenemos estos capacitores voy a revisar en este capacitor que está aquí este grandote a ver si tengo voltaje en la fuente secundaria que viene siendo este que está acá como no sé si ha llegado voltaje voy a tener cuidado lo voy a poner en DC multímetro y voy a medir el capacitor hacemos un pequeño zoom por aquí confirmamos que no está llegando voltaje si pueden observar no está llegando nada de voltaje al capacitor o sea que no se está habilitando tengo que rastrear en esta parte de acá pero lo que podemos hacer es empezar a rastrear al revés ¿cómo es eso? pues así de simple voy a rastrear el PS1 o el encendido vengo acá voy a rastrear el encendido voy a quitar este de aquí y tiene que llegar a uno de estos no hay continuidad si se fijan no hay continuidad hasta acá no hay voltajes posiblemente pasa por una serie de resistencias y por una serie de capacitores bueno busco aquí si tengo continuidad que es el verde el encendido y el verde que está aquí lo voy a buscar acá quiero ver rastreo la línea hacemos un zoom y no tengo no tengo voltaje quiero ver si este va para acá PS1 entonces yo me tendré que poner en este punto miren amigos ya encontré el problema ah no está ah cuando yo aprieto aquí hay continuidad ve ve hagamos un zoom por favor por aquí si se fijan estas soldaduras se ven como como malas posiblemente posiblemente esta fuente su problema se solucione cambiando la soldadura es el famoso caso de soldadura fría o sea PS1 o PS PS encendido tiene que llegar el pulso hasta por acá entonces lo voy a empezar a rastrear y al rastrearlo encontré que por acá al apretar la soldadura empieza a hacer continuidad voy a conectar nuestro cautín que tengo por acá y en lo que calienta voy a poner un poquito por acá la cámara en lo que calienta vamos una técnica que vamos a utilizar muy interesante muy importante es el cambio de soldadura esta fuente como les estaba explicando es una fuente de alta demanda o de alta capacidad o sea que ella le pueden demandar una corriente que no es normal por ejemplo las ATX trabajan hasta 20 25 amperios 30 amperios pero esta como podemos ver acá trabaja con unas capacidades absolutamente grandes como podemos ver acá 5 voltios 25 amperios 12 voltios 87 amperios y mire la capacidad de potencia es altísima entonces que significa que si esta fuente ha estado trabajando a altos niveles de estrés posiblemente el ventilador si está malo hace que que se caliente la tarjeta y la tarjeta por eso tiende a tener soldaduras frías es por eso que vamos a cambiar la soldadura comúnmente uno de los errores que se comete es que uno viene y calienta y va haciendo esto ve va haciendo esto pero que pasa aquí me ha quedado me ha quedado pegado pero eso después se corrige cuando uno hace esto que es lo que provoca provoca que la soldadura que estaba fría o que estaba mala siempre quede adentro entonces lo recomendable es que cuando se va a cambiar una soldadura se cambie completamente eso lo que se hace es esto ve con el soldapool se extrae como pueden ver vamos a hacer vamos a hacer un zoom en esta parte de acá y van a observar que es diferente el color es como como más brillante el estaño con respecto al otro estaño que estaba acá que se puede ver que es un poco más oscuro significa que ya las propiedades propias del estaño ya se perdieron entonces si eso se pierde es por eso que empiezan a dar problemas como pueden observar estamos cambiando las soldaduras y así sucesivamente vamos a cambiarlos todos ahora que ya desmontamos todo el estaño antiguo o el estaño dañado procedemos a colocar el estaño nuevo ahora bien ustedes que ya vieron estos soldados o sea ya con el cambio de soldadura vamos a hacer nuevamente la prueba nuestra fuente conectamos el cableado encendemos nuestro multímetro que se apagó porque no lo estábamos utilizando voy a conectar el positivo acá y el negativo vamos a conectar acá no está encendida la fuente voy a pasarlo a voltaje voy a pasarlo a 100 voltios porque no sé si va a encender y si enciende no sé si va a encender el voltaje ideal que tiene que sacar y comenzamos haciendo la prueba ok no encendió pero se me había olvidado activarle la línea que estábamos rastreando activo PSO1 nuevamente encendemos ok ahí está vean está solucionado el problema fue que se me destrabó de acá pero ahí están los 12 voltios voy a apagar alcanzan a escuchar voy a poner el micrófono de hecho este es el micrófono que hicimos en RITSA en un video tutorial si no vieron cómo hacer este micrófono pueden observarlo por acá voy a poner acá cerca el micrófono van a oír el sonido del cliqueo de lo que es el switch pero tienen que alcanzar a escuchar el otro sonido del relay lo oyeron verdad lo escucharon lo voy a apagar y al apagarse el relay tiene que desconectarse cuando se descargue el capacitor apago oigan espero que lo escuchen o sea ahí si se está activando el relay significa que ya hemos reparado nuestra fuente como podemos ver se está descargando están descargando los capacitores y ha sido un honor y un placer trabajar con ustedes en este tipo de sagas pues yo pensé que el problema iba a estar un poco más tedioso y vamos a revisar más a fondo pero como les explicaba todos los problemas no son iguales todos los problemas son diferentes y en este caso podemos deducir que la fuente estuvo trabajando bajo estrés bajo calor y posiblemente el ventilador esté malo lo voy a conectar para confirmar para confirmar si está bueno o está malo este tipo de ventiladores llevan electrónica entonces aunque a nosotros no gire comúnmente nosotros decimos un ventilador está malo cuando no gira pero puede que estemos equivocados porque estos ventiladores si se fijan acá estas líneas entran a un módulo electrónico y si ven posiblemente aquí vemos unos capacitores a lo lejos posiblemente la electrónica de él esté mala lo voy a conectar lo voy a conectar para ver cómo está voy a apagarlo voy a desconectarlo para que no me vaya a causar ningún problema porque los capacitores están encendidos le voy a dar vuelta es muy doloroso cuando se le descargan los capacitores a uno voy a conectar el ventilador tienen que tener cuidado con eso voy a creo que aquí van a alcanzar a ver van a alcanzar a ver el ventilador voy a conectar la fuente y al conectar la fuente le voy a dar encender ahí está vieron vieron el problema el ventilador está ocasionando eso él se activa y se apaga si pudieron ver acá voy a volver a apagar la fuente apago ve cuando lo apago el ventilador quiere arrancar pero como no arranca se detiene la fuente por eso en algún momento se calentó y cuando se calentó llegó a temperaturas máximas que hicieron que las soldaduras se dañaran entonces puedo deducir que como esta fuente va adentro nadie se percató que el ventilador estaba malo entonces obviamente ahorita no se me va a disparar la fuente porque no le estoy demandando corriente no le estoy demandando energía pero podemos deducir que el problema lo provocó el ventilador voy a volver a encenderlo miren ahí está ese era todo el problema de nuestra amiga fuente ve ahí está el problema pero como ya lo reparamos voy a desconectarlo acá por mayor seguridad como ya la reparamos podemos deducir que el ventilador es el que estaba malo y tenemos que cambiarlo para que no nos vuelva a pasar ese tipo de problema así que amigos muchas gracias por habernos estado apoyando en este tipo de video tutoriales y a la vez también invitarlos de que si este video les gustó la explicación los convenció puedan compartir con sus amigos este tipo de detalles porque puede que alguien esté interesado en aprender o puede que alguien tenga este problema y demos cabal la solución porque sea parecido a esta ahora les hago la más atenta invitación de que estén pendientes todos los viernes que los viernes estamos transmitiendo en vivo para poder acercarnos más a todos ustedes simplemente quedamos hasta acá con el video tutorial me despido y hasta la próxima más más Gracias por ver el video.